Miedo, eso viene con ganas, con hambre, yo siempre he dicho que hay que cuidarse más, porque yo comencé igual que ellos, ganarle lo mejor, pero eso es una motivación para mí de darme cuenta que tengo que echarla toda y se da un buen trabajo el día de la pelea. ¿Qué pensás cuando se le preguntó, cuando le dijo a alguien por ahí lo del paquete? Porque Barrera se molestó y se dijo yo no vengo aquí a tirarme, vos como el que vas a enfrentarte a él, ¿qué pensaste cuando se le hizo esa pregunta? Pues fíjate que yo siempre había dicho que, bueno, uno tiene que tener cuidado con lo que uno va a preguntar porque debemos sentirlo orgulloso, saber que él va a venir aquí en Nicaragua a dar una pelea, no es lo mismo meterse que estar afuera, chiquito, todo mundo opina, pero no lo ofenden al rival, pero también me imagino que vos te sentís mal, vos dices, hey, te vas a pensar que viene un paquetazo aquí. Sí, sí. Ah, pues, no es como, no es como se escucha, todo es algo que realmente todo cuesta y como estarse arriba... No lo vas a menospreciar, Román, o sea, vas a continuar con eso de que ya venciste a su hermano Ronald El Indio Barrera y que éste puede ser otra víctima. Mira, mi hermano, si lo puedo no es que en el primero lo no quedo, a mí no me interesa si es malo o no, yo hago mi trabajo y punto. Entre más rápido y más peligroso, Román, que los que fueron campeones mundiales, porque estos sí tienen hambre de conseguir algo. Definitivamente, yo siento que él gana y pues, él es el que gana más. ¿Tu inactividad no te va a afectar en eso? Yo te preguntaba en la conferencia de prensa. Pues mira... Que el Sparren ayuda. Mira, por supuesto, todo el campamento ayuda, el Sparren ayuda, pero en el momento de la pelea todo cambia. Eso lo vamos a ver el día de la pelea, vamos a ver lo que pasa y siempre hay que fallar en todas las peleas, siempre hay... y no salen las cosas perfectas como uno quiere. ¿Y vas a hacer campamento como si se tratase de una pelea de campeonato del mundo en Cuachela? Sí, no. Es que todas mis peleas he hecho campamento. Si no hay campamento, entonces no peleo. Entonces, pues, así me considero yo. Sé de un excelente campamento para dar una buena pelea al público. ¿Has vaticinado el futuro después de esta pelea? Pelear empezó Gallo, ahí está Emanuel Rodríguez, que peleó con Melvin Melo López, que está el hermano de Navienoa... Exactamente, pero como yo dije yo, hay muchas oportunidades, pero todo ha subido un momento. Queremos salir de esto. Una vez ganando aquí, vienen cosas buenas. ¿Estás enfocado en esta pelea, pues? Definitivamente. Tienes una experiencia fuera de serie en el boxeo, pero el hecho de pelear en Nicaragua y de que la gente espera una gran actuación tuya, ¿no le agrega algo de presión a tu compromiso del próximo 12? Siempre hay presión. Estás peleando aquí o no peleando aquí, siempre hay presión. Está nervioso. Pero lo más importante aquí es que... es salir adelante. Echarle ganas. Y venir a hacer el trabajo a como se debe. ¿Vos estás claro que esta pelea y otra más? ¿Para ya tu retiro definitivo? Así es. Y en tu esquina, el 12 de julio, va a estar Marcos Caballero y el Tigre. Van a estar todo el team. Bárbaro. Hasta vos también. Gracias, Román.